...edificio, porque después nadie está pasando. ¿Van a levantar esa presión? Sí, contamos con la presencia militar y nos van a apoyar. El despliegue de las fuerzas de seguridad, policía militar, por supuesto vehículos de la policía boliviana y también vehículos del ejército de Bolivia porque bajaron los llamados ponchos rojos, ¿no? Estos movimientos pro-evo-morales. ¡No queremos a llevar! ¡No queremos a llevar! Basta con que una sola persona arroje una piedra, una bomba molotov, algún tipo de artefacto para que toda la situación se desmadre. ¿Por qué? ¿Por qué se están manifestando? Porque los policías han ofreído a nuestra bandera de indígenas, de toda Bolivia. La verdad es que no nos importa la política, solo queremos paz, amor y que respeten nuestro animal. Desde hace ya, te diría, tres semanas, La Paz es una ciudad totalmente paralizada, ¿no? Es una ciudad sin paz. Ayer hemos estado en las calles defendiendo porque estos han venido a atacarnos. Por eso queremos decir la verdad, el pueblo boliviano se respeta. ¡Mira! 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 que quería acercarse para oponerse en esa persona ahí que lleva el gorro negro esa persona ahí es como si se estuviera encargando de disipar este tipo de situaciones que se pueden dar de enfrentamiento no los referentes políticos dividen aguas de una manera muy muy fuerte aquí en bolivia nuestra compañera carolina moroso está allí en la paz hola caro hola cómo estás lore hola guillo a todos en el piso bueno te cuento que la paz está intentando recobrar cierta normalidad pero claro en un clima totalmente anormal la gente pasa estos bloqueos que están acá y generalmente tiene que mostrar credencial de que trabaja en alguno de estos edificios está todo cercano quienes te piden esa credencial son muchos de estos jóvenes que estuvieron en las barricadas todos estos días los manifestantes que salieron a las calles después de las elecciones esto es lo que pasó a partir del vacío de poder disculpen vienen a trabajar en realidad venimos a apoyar a la nueva presidenta que es de nuestro departamento y pudieron pasar por el bloqueo este sí 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 sin problema tuvieron que mostrar credencial quería preguntarle si está recuperando un poco la normalidad porque estos días fueron absolutamente caóticos sí pero sí ahora están ya algo mejor está recuperando estamos viendo la normalidad están pidiendo credenciales oficiales para pasar y quién quién puede pasar prensa y los que trabajan aquí todavía se ve no es una sobre todo si uno contrasta el paisaje en algunos puntos de esta ciudad y en otros se ve una una gran desigualdad y yo no vivo pues de política y político no me da trabajo a mí no nos paga el gobierno no nos paga nadie no nos paga nosotros muchos somos muy particulares pero hemos sido perjudicados sólo se puede ser una sola cosa es una película esto lo ves en las películas nada más salió corriendo cuando veníamos para acá había que correrse el trípode había quedado mal o sea y todo siguió al aire y la gente del hotel que nos decía está todo bien pero sepárense de la ventana por por los francotiradores porque era como muy muy loco todo había hace un clip con esta crónica de difícil en la paz que también hay que decirlo en la cobertura de tener chile también fue difícil obviamente acá se sumó un componente más estatal y que tuvieron que irse del país pero ahora vas a ver por primera vez cómo fue el operativo secreto para sacar al equipo de tn de bolivia ya con avión había visto cómo salieron corriendo para el auto del grupo de litera gendarmería que lo llevo del hotel a la embajada pero ahora vas a ver cómo fueron de la embajada al avión y el avión a buenos aires bueno a mí uno yo les ofrecí esto ahora salí para cualquier lado no importa para donde salgan no importa si salís para perú a cualquier lado bienvenidos bienvenidos muchas felicidades bueno pero si se reí ya no me bien aquí me me bien me